Así quedó el paso en el Bajo Las Bonitas en Platanares, tras las lluvias del martes. Funcionarios municipales visitaron la zona y confirmaron que se trabajará en la reubicación de las alcantarillas para habilitar la circulación. El día de ayer con las fuertes aguaceros se generaron algunos incidentes. Este fue uno donde desafortunadamente se obstruyó todo el paso de alcantarillas que se había colocado en algún momento también producto de una necesidad. Ya se vino, se hizo inspección por parte de maquinaria, ya viene la maquinaria en camino para poder nuevamente volver a reubicar las alcantarillas y poder dar paso a la comunidad. Estamos viendo al fondo donde está la iglesia católica, hay algunas otras propiedades también de uso comunal y pues una gran cantidad de personas que viven acá en el sector. La rehabilitación del paso se realizará al mismo tiempo que avanza el proceso de adjudicación de un puente de 12 metros que se colocará en ese sector para garantizar el tránsito seguro. También este proyecto es importante hacer mención que lo teníamos ya identificado hace algunos días, de hecho se había incorporado en una cartera de proyectos por medio de PROER y Comisión Nacional de Emergencias. El día 5 de septiembre tuvimos visita acá pre-oferta por parte de las empresas y en este momento también ya el proceso está en SICOP, en el proceso de evaluación de las mismas ofertas. Esperaríamos que pronto en las siguientes semanas se termine ese proceso, ya exista la adjudicación y que quede la firmeza y se pueda hacer el protocolo que corresponde para poder ya generarlo desde el inicio y venir y colocar el paso de alcantarillas o bueno, el nuevo paso que va a ser un puente, un puente de una longitud de 12 metros con todas las características, ya se hicieron todos los estudios y demás por supuesto, entonces pues ya va a ser un paso que le va a dar la seguridad a los vecinos de la comunidad, realmente este tipo de situaciones son necesidades que existen y pues gracias a la planificación correcta se ha podido identificar este tipo de asuntos y le vamos a dar una respuesta definitiva. Es una obra que va a tener un costo de 266 millones de colones aproximadamente, muy bien merecido para esta comunidad, esperamos poder tener este tipo de inversiones a lo largo y ancho del cantón de Pérez Celedón, ya que son muchas las necesidades similares. Este paso afectado se une a otras emergencias como la de Buenavista de Rivas, que se atendieron en esta época lluviosa 2024 a un corte del 2 de octubre.